5 6 6 ¿Quién era el Otileo? ¡Darkaria! ¿Quién era la Darkaria? ¡Deklava! ¡Darkaria! 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 Hoy te voy a hacer una revisión en la lista de clanes y ver quiénes están jugando y quiénes no, porque yo creo que hay varias gente que... ¿Dónde estás jugando? ¿No? Yo contraté más guardias y aún no veo guardias aquí ¡Venga, Kano! ¡Venga! ¡Ferroban! ¡Darkaria! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Axelery! ¡Atrickle, crash! ¿Los tintas en qué... en qué están? ¿En qué área? ¿Los qué? Los tintas ¿En el rotero? ¿Es el tabio de los... No, 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 las tintas en el área de... del Black Lion ¿Qué pasa? Le pongo el nombre y... No sé en qué es el tabio En el área Pichichanqui Buscar área del Imperio Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I was getting tired of mine. Almost there. Adrenaline falls. This is getting serious. I was getting tired of mine. 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 I think it was Folk. Goodbye. I was getting tired of mine. Folk is running through me. ¿Qué puedo hacer para ti? El Vayne me vende cosas Increíble, me hablo igual Me siento cuando me dice If you break it, I break you ¿Por qué? Como si Dios se trata ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer mejor? ¡Suscríbete! 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 They're almost dead Pero no has matado ninguno de los lobos que te va respetando, no joder Te voy a dejar morir Loco, si tu no le pegas a un lobo... Tienes que empezar a pegar a uno que tenga poco HP, entonces cuando yo lo mato... Si, pero es una horda de no... No por dia yo no agarro a ninguno Dice lobo, si sabes que me iba a poder parar y suscitarte Los profesores podian targetar uno de poca vida, estaban ahi todos juntos A ver... ¡Suscríbete! públicos comentar hacia nosotros en esa Sedka del grupo ¿y que va a temático? ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡No! 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 Y nadie, ¿no? Estoy mirando, ¿qué? Te mandé unas cosas que me salieron para las armaduras, no sé... Si... no te preocupes Para castear un material, en verdad No, se fueron con la pinta antes ¿Cómo? Se fueron con la pinta como si fuéramos ir para arriba y se fueron ahí Ok ¡No, se fueron con las armas! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No importa, ya puedo solo. Eso. 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 ¡Suscríbete! Estoy listo para despejar. En modo secundario. Invader. ¿Quién vengo? Buena es buena. Buena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guau, chan, eh? Chan, presa, tiempo. Buenas, buenas. Ahí se quedan gastados. Quedan back. ¡Vamos! Guau, la antropisiona. Somos catorce. Que somos catorce. Bueno, trece Celsius. Que raro. Somos trece. Podría... Podríamos tomar... Un equip... Algo perestina. 20 de enero. Podríamos... A ver... Mapa... Tu, 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 tu. Podríamos ir a... El Devon. A Rez. Bordelán. Empezar a tomar cosas. Si quieren. Sobre, sobre. Sobre, sobre, sobre. Si, 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 si. Ok, vamos a... A ver, cuál está más... También es... ¿Santum? ¿Santum? ¿No te... Bajo A, la P de Amoron y Antelocos y Osher? Yes. Mercado. ¿Debona o Santum? De... Debona. Debona. Vamos todos al... Debona. Está full, así que... Hay que tenerse... En... En cola. Ok. Me siento maloceado. Bueno. Reviveme. Tu sigues, ¿no? Si, abajo del... Te provocas. Hace 3 horas que está muerto. Me caí por accidente. Tiene un montón de muestros. Te he llegado a ver. Te has caído como 20 veces y muerto en el mismo lugar. Tiene una formida de... Con el tamaño que eres, no te deberían morir. Luego debería flotar. Queda como un gato. Podría provocar. Una colota de... Un rech. Chao. Ok, nos vemos en... World vs War. Todo el mundo. Eh... De Bona's Borderlands. No sé cómo será. Chau, tu me. ¿Cuál es ese? No hablo más fácil. En dos. Ja, ja, ja. No tengo al español. World vs Mundo... Junta. Que vida. Vamos a ir... A... De Bona's. A las... De Bona's. A las... De Bona's. You break it. I break you. En español le vamos a llamar... María Bordela. a metaphor... Ja... Ja... ¡Para mí que este están leiseoando! Ja... No es mas fácil que digo me pases al primero! Ehhh... A yo que soy. Mares que ahora estamos Histыш visions No De una falaja De una falaja Yo hago una parte entonces Proceed Party El carro tiene que ser otra Somos quince Catorce Y si viene Mitra es quince Ok Mitra esta trabajando Es un tiempo privado a solas Con el monitor y el trabajo Comienzas Ok me salgo de aqui para hacer la otra Ok Voy a hacer la otra parte Si Le mando Party a Ángel tipo Para que vayan sabiendo Si Si esta en Party o mandeme Party amigo Excuse me Hermano Gemelo No No Hermano Brogadicto Ok nuestra Party y tres personas Quien es La Party Magica de Antarktis Us Duque Tira me Que se suave Que no sea Missa Luna Ya me tiró a un de otro Ok Ya le mande a tipo ¿Quién más le mando? A mí, a mí, y es No puedo mandar parte ¿A te locos? Sí Yo ya estoy full Ok, yo tengo Tengo dos, una es libre ahora Pues mándame a mí, porque no puedo mandar Ah, ¿quién te falta? No, está bien ¿A dónde le llevas? No sé, hay un guildteader Sí, tírales, entonces ¿Te faltaría, oye gente, si somos 14? Me faltarían 4 para 3 para empezar Si no, si no, si no Hay 14 Bueno, 13 entonces ¿Qué pasa? A Volkswagen Tengo equipo pobre, no sé si quieren que vaya Sí, loco Sí, sí, sin ningún problema Vos llevas supplies ahí, te ponemos unas mochilas Vamos a meter un cañón Eso es la vaca del supply Vaca del supply para jugar Tiene el blando con el pecho y listo Cuando venga la voz Quédate parado acá Y todos corremos No se entretienen contigo Ok, mi parte Una cosa importante Vamos a ir todos juntos Así Venga No sé Un gigante Que se pare ahí Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Entonces Acá Nosotros estamos en la escalera aquí Mientras tanto yo ya planea nuestro siguiente Movimiento Esto se lo están comiendo Si no se lo comen todavía No se lo comen Vamos a atravesar aquí Acá me lo están haciendo mocos Claro, aquí no Porque está al lado del sello Ok Perfecto Pregunta Mundo vs. Mundo Es arriba la barra Y después El primero La primera Otilla que es Batman Conocida Otilla que Otilla que es Batman Miralo Es Robin Es el Robin del Robin Es el Minion del Robin Bueno, has visto Es que ando de negro ahora Yo no ando de azul Y de blanco Y de rojo Es cosa Que mal que te crecerá Esa cinta Que envidia Perdón A ver El primero Pero ahí me sale Como que está lleno ¿Puede ser? Si, puede ser Pero por ahí tengo que esperar No sé Tres minutos Yo esperé Dos minutos Son cuatro, dice Cuatro cosas O más Claro Son cuatro cereales El primero en la lista El primero que tenía Unknown O desconocida Ok Ok El color de Es ese Anthartis El día ¿El mío? Si Iron Yo sé Iron Ok Entonces Y Y Eso es por la ropa Si hubiera armadura Estaría como el mío El mío es Abery Nada más oscuro Así que Con la ropa de tela No, no, a mi me cayó 3.3 de gol ¡Claro! ¿Está frío ahí arriba? Un poco Bueno, bajamos ya nada. Esta atrás nuestra, allá al fondo ¿Quién es Fakir? Todo al fondo Lukefer se está tratando de comunicar, pero suena así como... En Clave Morse, ¿no? Como ballena agonizando Se le debe haber caída respiradora, Wilfer Jajaja Saben Está diciendo, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Jajaja ¿Pero en dónde se está sucediendo, Wilfer? ¡Ayuda! ¿Pero dónde? 9-1-1, ¿qué coordenadas del mapa son esas? ¡Mira un brócoli pink! ¡Mira un brócoli pink! ¡Ahí está! ¡Ober, ¿tu parte está aquí? ¡Sí, todos! Excepto... ¿Todos? Excepto Missaluna, que está explorando el mapa Por ahí Ok... ¿Quién le falta a Patty? Para darle yo Pero ahorita regresa, a ver... ¡Se están matando! ¡Ah, no! ¡Ya se sigue! ¡Se está en la gente! ¡Ya! Ok... Ahora te juntas con nosotros Es importante que estemos todos juntos Si no, no... 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 ¿Se fue para allá? ¡Ah, fuck! Si no, no voy a sacar armas de esto Venga! Ah, go... ¿Ya está matando a unos coyotes? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Ah... ¿Llevo dos? Ya... Yo llevo una, tiras como una Ok Entonces este... Pobre carro te está... Te está haciendo party con el NPC Con el NPC, ok, exacto El Ulf, el Ulf no hay entonces ¿A quién le pasa el Ulf? Me pregunto Sí, mandale Nosotros dos aparte de Ulf Mándale a Ulf, a Moroni A... No sé quién, qué parte Esta es la que me deja entrar Mi party ya está aquí Sí, vayamos con estas dos party por mientras Y ahora se junta con nosotros Vamos a ir a... Vamos a atravesar Y vamos a ir al de acá Al de acá Arriba Tomar el supply de Astral Home Y Cripside El equipo de Cripside Astral Home Ah, es arriba a la derecha O sea, al medio a la derecha Ok, en la nieve Sí Sí No, esto se me ocurre, ¿no? Quizleta Astral para los que lo tienen en español Ahí vamos Porque ya tomaron el de acá abajo Sí Es algo que... podemos ir al Dreaming Bay Pero... Vamos a tomar suplice ¡Hola! 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 A todos les tiene que aparecer un barrilito Que diga 10 ¿En qué parte? Ah, ya, ya Y que hay que decir 30 Ah, ya, ya Gajaja Vamo' por abajo Está muy gorda, mi mona Camina muy lento El tamaño no importa ¡Tira! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde está porquería? Vamos a seguir por la derecha. Bueno, cuando atravesemos este camino vamos a ir hacia la derecha para... ...para pasar por atrás del Supreme. ¡Mira que hay lobos! ¡Ya paré! ¡Tanquilo! ¡Ántelos! ¡Lobos! ¡Demonemon! ¡Apúntenlo, apúntenlo ahí para saber dónde más hay lobos, eh! ¡No! ¡Pobres lobitos! ¿Ped 돌? ¿Es lo que provocas? ¡Oh, me llamo...! Me llamo... Me llamo Nelo... ¡No, fiebre todo! Me llamo Nelo y tengo un problema... ...me gusta el lobos. Tienes tiempo para hacerle un poco de damage Oh, el Otila te ganó Angelo No, no, no Ok, esperen ¡Abelto Angelo antes! ¡Abelto Angelo! Me parece que todo el mundo le gana a ti ¿Por qué? El más rápido que el otro Rock and roll Hay enemigos de otro lado Si ¡Déelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cuál es el de la caracombe? ¿Dónde van ahí? ¡Abelto Angelo! ¡Abelto Angelo! ¡Abelto Angelo! ¡Abelto Angelo! Hay tres minutos de la seguridad ¡No, te encuentras! ¡Ah! ¡No a mí te lo puedes encontrar! ¡Ah! 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 ¡Corre Atilak por tu vida! ¡Corre! ¡Ay! ¡Cuando le quedan! ¡Corre! ¡Más asexi por tu vida! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Que vamos! ¿Y hasta cuándo lo podemos montar? ¿Qué les digo cuando venga gente? ¿Trae supplies, user? ¿Cómo funciona eso de que le da ese bus? Cuando recién tomaron el campamento Le da un tiempo para que lo mantenga Uy, loco flaco Agarra su supplies aquí ¿Tienen así veneno o cosas así raras? ¿No lo sigan? Es un enemigo solo Pero si quieren traje Es un veneno pero es... Parece una vaca A los vacas ¡Las vacas! Mantenga esa rana hasta que se les baja Que nos maten a la belga de esa No, no está ahí No, 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 no 50 segundos No, 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 no Genial, genial She está solo Geto con esa el enemigo No, no No, sí ¡Sí, acánate! 15 segundos ¿Se pueden hacer daño o magia de hielo? 2, 1, escóndita ¿Qué necesitas? ¿Nadie cayó? ¿Están todos vivos? ¿Leopardo? ¡Oh, espardo! ¡Pobre leopardo! ¡Yes! ¿Era probar? Ok, let's move out ¿Qué? ¿Se vio en tu objetivo? Vamos a ver cómo nos va ¿La torre? Al despeñadero Llegó la super party ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡No estoy seguro! ¡No se escoba! ¡El barbillete! ¡Hay uno arriba! ¡Hay un enemigo arriba! ¡Hay un enemigo arriba! ¡Ah! ¡Ya me gusta! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre como una puta madre! ¡Ay! ¡No se esconde! ¡Fústate! ¡¿Qué es eso?! Ándale! Con 3 Bueno, empezaron los 3, empezaron el tren Ok, ese es el ship Aquí está la puerta Podemos tirar un muro, no? Si, por delante Pero aquí arriba se pueden subir, así que Me voy a poner por acá, eh Es más, hay uno ya Ya, recuerden que no sirve nada ir hasta ahí y morir Se bajó Hasta que no rompamos la puerta Es el muro Me dijiste el target que pusiera más corriente Nosotros nos quedamos con Odor En nuestra ventaja de frente Ok Te pongo Te pongo Te destruimos, nos van a matar O que vengan a... Bueno, no sé si tengo suficiente suficiente Yo tengo una ram conmigo aquí Lo voy a poner Lo voy a poner Odor Pero espera, antes de que lo pongan Mejor una catapulta que es más barata De hecho tengo catapultas a ver Ah bueno, pon una catapulta Y los que puedan vengan aquí a... Dentro del ship Dentro del ship Pero espera, primero deja... Primero ponle el número 2, cancelalo Y vamos a ver si nos alcanzan los supplies Arriba está un enemigo Si, no te pregones No hay nada Agarles supplies Ok Estoy out ¿Quién tiene supplies? ¿Quién tiene supplies? Yo Ya puse ¿Quién tiene el rack? ¿Quién se ponen? ¿Quién va a destruir? Ahí nos está tirando 3 users ¿Quién es? Mesmer Enviamos a 3 arriba también Mesmer Que tiene fortale 4 arriba Si puede Nos están tirando un 3 users desde arriba Listo, ya no tengo supplies ¿Quién va a destruir? Adrenaline Rush Ya tenían un TravelShare ahí No se puede llegar Hasta allá arriba No se puede llegar Mi fuerza Me da Ya me están persiguiendo ¿Quién me está persiguiendo? Sí, cabrón ¿Quién es esta parte? ¿Quién? Cajel, sí ¡Ayúden, ayúden, ayúden! Perdón Vamos por suplices, salgan todos de aquí Vamos por suplices Y ponemos una catapulta Ayúdenme, caí Ah, caímos Primero, frontera, ¿hace cuánto? Sí, el primero El primero Ok, este Todo eso es el supply Todos juntos, no se queden matando nada Regrese No importa que los otros de que Se mataron Por este lado, por acá Si alguien está muerto en alguna de las otras partes Dice que a veces porque Él me lidera Ah, sorry, ¿quién pidió parte ahorita? Que no entendí A Genesis Genesis, ok Está macanita Todo Todos Tiene que parecer 10, ¿verdad? Sí, 10 ¿Te ocupas para construir una catapulta? Así es Sí Vamos a poner una catapulta o dos catapultas abajo del puente Para que no nos pueda dar esa porquería Perfecto ¡Calla ahí, enemigo! ¡Ay, am the wind! ¡Está! ¡Aún solo se presenta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Tosti en supply Tengo un delay, pero bárbaro Ahora estás mejor, se te escucha bien Si Tosti en supply, let's move out Tosti Ok, veamos donde decía Lover Para poner el Tosti Pongo la catapulta, no hay problema Este... Ah, es el chico Me salió otro Tio, como que si Ok, donde es que... Telefone algo Aquí abajo de este puente Ok Claro, ya rompemos una parte. Porque el mío, díganme. Yo lo pongo, yo lo pongo. Los locos van a ir hacia la puerta, ustedes no vayan, porque los van a matar. Regresen, regresen a la mitad. No vayan a luchar frente a la puerta contra la NPC, porque de arriba los van a matar. Cabinense, este lado viene. Voy a poner otra, se pueden construirla. Los que te hagan su play, venle. Arroz. Listo, todo mi supply. Quitan run, o sea, manténgase cerca de la construcción. Todo es clave de la construcción. Nadie más, ¿por qué? Falta su play, falta. Falta su play. Muy fe. Muy fe, ¿cuál? Ahí está. Ahí está. Puedes adelantarte. Por quien sea. Al muro, ¿eh? Un gato. O sea, no se mueran, porque cuando abra la puerta necesitamos atacar, ¿eh? Así que no se vayan pasear por ahí a matar gente. Ahí es uno de arriba. Necesitamos matar a este de acá arriba. Por eso, concentres en el lugar de las... Vengan acá debajo del puente, todos. Vengan todos los, todos, todos. El chizo va acá. Hagan caso, si no, no, por eso. Cuidado, que el otro va a caer de arriba, yo creo. Sí, están abajo, están arriba del puente. No sé. ¿Por qué no todos los protegemos de aquí? No, no, no. Tenemos que fantásticos que ponen... ¡Por gran justicia! ¡Mamá! 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 Uh, atrás, 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 enemigos, atrás Arriba también Arriba también Arriba Listo Arriba 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 Bueno No persiguen a un monstruo, que un monstruo ya de vuelta No hay un monstruo Vete arriba mi gusano, vete Ahí madre, que uno ya ¿Cómo van a ver? ¿Qué es? ¿Qué hagas de like, social? Enemigos atrás Ah, son muchos, eh Si, son más abajo, por ahí Ahí te quito Pared, ya mero La pared, ya cañon Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si, hay que agarrarlo primero Hay que agarrarlo Vamos a pegar No, 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 no U always ¿Qué hagas de aquí? Ah, perdón, bajó el castillo Entra en todo el castillo Todos adentro y arriba de todos Trata de reclamar Ya, hay que tratar de reclamar Reclamalo, reclamalo Espera que tenemos que detonar y escenas aparecen en el PC Hacen click y la primera opción, perdón Hola a ti Adivina que tomo Bien, lo logramos Me cansé de reclamar Nada más pusimos las máquinas de asedio a todos nosotros Si Ahora tiene un tributo allá Por eso destruyeron al nuestro Hay alguien que me pueda tirar parte ya o no? El Carrot Si Si, yo te tiré parte de Genes Ah no Moroni o quien es? Si La única que llaman es Maya Fíjate En el clan Para gran justicia Hay que ponerle upgrades Podríamos subir, no? Podríamos subir, no? Para dejar para el otro lado la trébuce Mucho, para la mierda Que no podemos subir a ese punto De ellos Si podemos subir a la trébuce Y bajar por ahí Y bajar por ahí Y bajar por ahí Y bajar a toda la orden Es una estrella Tiene una estrella Tiene una estrella Un perrán Me doy la vuelta e intento atacarlos? No va acá Podemos ir una parte nomas a ir a atacarlos Exacto Y como peores se sube allá arriba? Fíjate Fíjate Vamos hacia arriba Viste que hay un punto Una X de combate Y bueno, justamente por ahí se sube Viste que hay un caminito Pero quienes van? Puerta cerrada, no? No De ellos No, pero eso no es un... Un aquí No, por ejemplo Es un arco Eso, pero no puedes pasar el arco El arco no lo puedes pasar Pobrecito Se quedó un... Claro Deberíamos nosotros Armarse de aquí Para que... O sea, como que todos Tienen que armarlo al toque, no? Hay que ponerle un upgrade De un cañón, eh? Un cañón también Tira muy bien A ver No, pero... Tiene que tener supplies El chip Primero Claro Esto es estúpido Tamparte nada para pulca Tiene suministro Ah, tienen razón Hay una puerta Hay una gate Ya, no hay supplies ni nada Ahí vienen las vacas lentamente Pero no, creo que vienen para acá esas, no? No, las que vienen para acá Son de los otros lados O sea, las que vienen acá Tendríamos que tomar el supply allá arriba Que está rojo Qué zarpado, güey, tiene que caminar la vaca Ya están peleando allá abajo ¿Quiénes vamos nosotros a tomar el supply? Nada, no queremos ir a tomar el supply Si no es como que no va a furular tampoco Porque no hay supply acá Ya está Seguro arriba del mapa ¿Nos vemos acá abajo? Voy a reunir al Solson Que se suicidó Jajajaja Y no queremos un parmeral nada más Nos vamos a juntar todos en la bandera acá adelante a ti No queremos ir a la venta ¿Qué cosa es? Ulf está peleando Con una horda Con una horda de una Con una horda de una Con una horda de una Oh, no, 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 pobrecito Ah, el otro no, no se afuera acá Estamos todos acá, vamos al supply Si, vamos, vamos Antes de que empiecen a atacar a las fuertes O la torre, como le quieren Refresión Refresión Escape my dust Bien, no están los guardián de aquí Creo que están atacando No, ya la tomaron, increíble Pero de todas formas agarramos supplies Pero me parece que se tiene que llenar este supply nuevo ya tomado Para que podamos sacar supplies Te tengo la catapult Literalmente este mapa casi es nuestro completamente Ah, 70 de 100, 70 de 100 Robben, Robben, Robben ¿Enemigo acá? I could outrun a centaur Creo que debes incorporar hasta abajo Ok, Robben, Robben ¡HHHH! No estoy en contra... ¡IL, supporting! ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? No, 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 no. Si está en el momento. ¿La orbe de arriba o la orbe de arriba? No sé. Hace un rato salió un evento, pero no supe. Hay que ir al cartillo principal de cada zona. Tienen en el centro una orbe. Hay que robárselo y traerlo a nosotros. ¿Qué dices? ¿Esto es nuevo eso? Al pedo. ¿Quién viene para acá? Ahí es. Paca donde? Pero si tenemos El Locos está En la puerta principal Al sur de nosotros Aquí mismo Nada, que estaba acá, no una sola Pero se fue Tenemos todo menos este Supply aquí Este es grande Me botó el sistema No, y nos falta esta Esta es grande Nos falta un kit Y el Supply Claro, nos están atacando también abajo ¿Tomamos este kit grande? O este ya es nuestro Es nuestro el de en medio El kit del lago Lo podemos tomar Pero para tomarlo Hay que tomar una puerta Y después poner Como tres lanzapiedras Y desde ahí empieza a darnos ¿Cuál? El que está en el lago Abajo a la izquierda Que se llama Dreaming Bay Nos juntamos todos Igualmente acá ¿Ves que? ¿Ves que hay una puerta? Por ejemplo Del lado No del lado norte Sino del lado sur Pasando el río Ahí rompes esa puerta Y posicionas ahí Unos Unos lanzapiedras Para destruir el muro Sureste Así lo hicieron Cuando nos conquistaron A nosotros Porque no le pueden dar Ten alto No, no, no No le pueden dar A los Travel Shares Y los Travel Shares nuestros Si pueden llegar Por lo mismo Por lo mismo Posicional Arriba de esa roca Tengo una espada Tuanito Que bonito Soy un pirata malvado Soy un pirata malvado Se me hunda Se me hunda el arco Se me huele el bonete Se ve esta por la tortuga Pues podemos si quieren ir a tomar el otro supply, el verde que está al sur Ah claro, esos son invulnerables ahí, así que tan cero pegables Ok, ¿a dónde quieres ir tú? Decías el supply de abajo, ¿eh? De todo El verde Ok, entonces se conviene en regresar al ambiente El portador, sí Let's do it, let's go ¿Punto de aviso? Ah, ya No, ¿me sacó? ¿No puede ser? No, no creo Sí, recién me sacó también Hicimos un overload No, ¿qué es? Error No, no, no ¿Qué? ¿Qué es lo que me sacó? No, me sacó el toque ¿Por qué? O algo... El chupero No A Misa Luna lo acó ¿Eh? A Misa Luna se lo botaron Bueno, ahorita tiene que ordenar Mientras se juntan todo voy a agarrar más agua Comprar dos catapultas, entrabo ya Anda a buscar un vidón, así nos da más tiempo Entonces yo también me compro algo o no me compro nada Solo compran tres Pues yo llevo, si quieres tú llevar Ah, me gasté dos oros, no Malditas cosas, caras O sea, compro un lanzaflechas, ya están bonitas Tienen más SPD que las carabundas Y compré dos Por si me compré ¿Todo lo vamos a juntar? La fortre principal en el inicio Vamos al portal de inicio Y ahí está Antartis, yo Dos ¿Dónde se compraba la mochila de Antartis? ¿Quién es Zancarti? Con el Armour Manager del clan ¿Quién es Zancarti? ¿Quién es Zancarti? ¿Este? ¿Este? ¿Oberto? ¿Oberto? ¿Dónde estás? ¿Qué tal son las armaduras? Mapa está... Wolflag, que locos todos ellos Y Fresa Vénganse al waypoint de nosotros Hasta abajo Abajo a la derecha Abajo a la derecha Tómense el teleport Lo voy Se nos se va añar a maneras loca Está atacando el... Andale La torre La torre Ah, ok Buena gente La torre Yo necesito siempre Jaja ¿Nos vamos para abajo? Yes Yes, yes, yes LOL, qué buena está esta White La torre No podré despedir El Carrot ¿Dónde sacaste? Ah, es la espada que tira Si Si Mira, mira LOL, está buenísima esta espada Jajaja ¿Quieres el arco o no? No, yo quiero el... El martillo El martillo Mira, ve... Ve esta cosa Mira esta... Ah, carcara Dispara, carcara Cambio mi espada El fondo ¿Qué es el martillo? ¿Qué es esa cosa? Ya, se me acabó Oh, la espada No, el martillo Jajaja Nadie quiere ni leche No, ve mi martillo para mí No No le hice mal ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra? No Me falta No No ¿Qué me falta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué falta? Dime, arenas Está todavía en cola A ver, de mi party Feeling hot Mi party ya estamos todos Go ahead Hit me ¿Qué parte falta? De Dure y... Y Ángel ¿No? ¿No? Si no, me falta Ángel aquí y listo. Mira lo que te hiciste, no tienes la violencia. Ah, ya entró. Esta es con nosotros. Ok, entonces, ¡let's go! ¡Wooow! Aquí falta de dudas, ¿no? Vamos a seguir como cuando vamos a los lobos, pasar por abajo del puente, y subir todos. Nuestra equipa está natal de... Torre? Sí, no te cambia. Pero es que es muy difícil proteger los que están ahí. Ahora con la... No vean a los coyotes, no vean a los coyotes, los coyotes no existen, no. Más, no kill coyotes. Eso los vas coleccionando y eso al final te puedes comprar cosas con él. Comprar armaduras, armas... ...grosas y parapetes. O sea, ya no importa, como ya soy 80 aquí adentro... Pero... Ya. Sí, pero, o sea, armas para... ...exactamente para este... ...este lugar. Claro. Están padres. Están padres. Unos sarténes... ...y unos huevos para tirar. Ok. A la izquierda, ahí están los enemigos, así que... No sé, es bien porque... ...son... ...invulnerables en la frontera de ellos... ...y a... ...y van a ver. Hay unos NPCs muy locos. Los que no tengan supplies, agarren de una vez. Ahorita en esta torre. Si es que no tiene. Me puedo encerrar a un centaur. Ah, no tiene supplies, doctor. ¿Qué? DiMitra está mirando el streaming y en su trabajo, y está retorciendo... ...y es Dibia. ¿Quién? DiMitra está trabajando y está mirando desde... ...el trabajo al streaming, y está así como retorciendo y queriendo de mí. ¿Todo su supplies? Sí. No, no lo ganaron No, no, acá estamos en su play Aprovechame, Robben Robben, 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 Robben Ok Vamos al kill de acá al lado, a ver que pasa Me parece que, vamos a ver Está en ataque, no es así No, el kill este no está en ataque Espera, lo van a empezar a atacar ¿No quieres que ponga de esas? De Battle Ramp ¿Cómo es que te decías que hay que romper primero esta gate? Ah, un travel share Pero mejor guardamos nuestros Suplanes No hay un barrio que va por el medio Pero también hay una puerta Una puerta es tan fácil Ah, pues es una calculación ¿Por qué yo podría pasar? ¿Por qué está en la puerta? Chequen la vida de la puerta Pero no tiene que ser realmente la entranza ¿Por qué no le hace daño a la puerta? Sí, sí la haces, pero un poquito Con 16 de daño Tiene como 80.000 guerrillas ¿Y el travel es listo de este? Para los arqueos, para los que tienen arqueos Mira mamá, tengo un tumor del lado que dispara fuego ahora Hay un tumor que dispara bajos Mira niños ¡Suscríbete! La gente tiene el 90% de su mapa Están encantados, ¿eh? Nosotros somos los azules ¡Suscríbete! 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 Lo que vamos a hacer es poner a los Troubleshet y destruir la puerta desde aquí Deberíamos tomar el Sublight, ¿no? Para tener Sublight para el Troubleshet Tenemos un... Un Troubleshet alcanzamos y todos tenemos Sublight ¡Ah, mirá! Vamos a intentar que todo el mundo vaya a ir a morir No, esto es de la Fortress O sea, no... no va... No, no vamos a cortar Por eso... Este... Wolflag... Te Locos... Maya... Morani... Carro... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vengan acá arriba! ¡Aaah! ¡Vengan acá arriba! ¡Arriba la montaña! ¡No, eso es lo que se hace ya es el desgaste! ¡Parte tuya! ¡Parte tuya! Hay que estar aquí bailando... ¡Balando tap! Igual, Fresa... ¡Telocos... vengan para acá! ¡Vengan, por acá! ¡Vengan! ¡Vengan allá! ¡Vengan acá! Caos, que tumban la... A la izquierda Ah, acá nomás, porque mira que nos pueden venir del puente y por todas No digas mierda Yo te lo he quedado No, esa es la de Chino, sigue Chino Ahí es Chino No sé si... Alcance para otros, otros de estos Yo ya puse mi sublime, no tengo más Chino, yo también Aquí atrás tiene para agarrarme Ah, no, no hay Sí, no hay cosas que están más cosas Hay que matar a Raquel, ¿lo vas de arriba? Aseñate, ¡concha! Y cuando termina de dar vueltas, el 3-8-1 La Kim, ya fue y tomé No, no, no La comida al revés Ah, siempre se puede traer a estas madres Party, venga, vamos por Supplyes Party, vamos por Supplyes Si quieren, vayan por Supplyes Sí, quiero Si quieren, suworks, no Los que no tengan vayan por Supply si quieren ¿Dónde está la entrada? Y ven a punto para que hay enemigos acá Ok, los que tienen se quedan ahí Los que no tienen van por Supply Ah, enemigos van a querer tomar Supply y ayudar a TILAC A checar cuánto queda de HP a la puerta Gate, 25% da de 25 kilómetros Le bajo a 5 mil Una porción, no tengo un bono creo Existen motos del coso que tenía arriba Yo creo que no es necesario que construyan otro No, pero para obtener los dos Ya va casi 50% a la puerta Yo creo que los que no tienen Supply deberían regresar Trotando Si, nomás es agarrarse a casa, señorita Ya hay 5 que tenemos 1, 2, 3, 4 Hay de 5, 6, 7 ¿Y OTILAC? No, el Falcon Arriba queda una bandera de los rojos y creo que ya no tendrían ¿Dónde está? Ustedes que están ahí con el over yo creo que ya deberían venir Ya vamos a cerrar la puerta Ya, vamos a cerrar la puerta El último dos por ciento de la puerta No es difícil eh Así cuando abre partamos Así cuando abre entremos ¿Qué le damos ahora? El otro loco ¿Qué hay que hacer ahí está? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Quick move? ¡Gracias! F で ok los cubes un nadie un casero un buen lado hay gris y más llaves un funcionario ese es igual el cambio bueno ee ah pas mal Yo le di No! Yo le di me dice que se lo tomó El punto nuestro Yes! Lo tomamos nosotros Bien! Rápido! Bien! Loool! Muy bien! 8900 de experiencia Si, no 22000 me dio a mi 21840 What the? Tengo... Nada, que hacemos? No hacemos nada Ahora ve a tomar una historia ¿Le ganamos? No, no, no! No vamos a la mierda ¿Para salir la foto? Eh, eh, eh! ¿Para foto? ¿Pondo? ¿Dónde está acá en el muro? No estamos aquí ¿Dónde lo ponemos en Facebook? Está arriba ¡Arriba! ¿Está arriba? Aquí donde está de loco Ahí sí Estás allá al lado del Nisen Che..che...chachachachá Todo al lado mío ¿Viendo para donde? No se pongan, me da en el centro para aquí para ver ¿Hacia afuera? ¿Hacia donde estamos? ¿Los enanitos creo que van hacia el frente? ¿No? ¿Por qué no van hacia el frente? ¿No? ¿Yo les diga? ¿No falta tanto? ¡Sulquen al lado del lobo de ahí! ¡¿Y quién tiene ese lobo de ahí?! ¡Sulquen al lado delante! ¡Aquí está el lado delante! ¡Sulquen al lado delante! ¡Sulquen al lado delante! ¡Sulquen al lado delante! ¡Sulquen al lado delante! Ahí, ahí, hay que darse al darte. ¡Sulquen al lado delante! Ahí está genial. ¡Capas a alguien! ¡Listo! ¡Viste la unata de espalda! ¡Esperto! ¡Es que eso! Y nos cae un trabuje así. Acae esa bandera Ahora, cuando cuente 3 todos le van a saltar 1, 2, 3 Bailando, bailando Muy bien No, no, el Dimitri se está re volcando ahí en el streaming Toma foto bailando Bailando, bailando No quiere bailar Por el diagonal dance Diagonal dance Ya le dio la gana Diagonal dance Ay no, que horrible Que horrible Tiene el brócolis Esa bandera está mirando como se va a comer a tilacos Abre la barra de cuello y se la lleva Pero el que si sale más en la foto es el Ulfer No es blanco, comía lo mismo que el Ulfer Sí, no Sí fue tan gorda que no baila bien No, acá hay una vista La voy a tomar porque No sé que un server de eso Pero se hubieran quedado todos Malditos Es que en la vista se ve así la Aérea de todo Bien Yo me hice todos los mapas en la madrugada El rojo Quedó un ferai bailando Luego me quitaron la torre Que conquistamos hace rato De la vida Más experiencia y puntos Pero tenemos un kit Siempre tenemos ¿Por qué anda con esta? Y yo porque tengo una arma de fuego No se da cuenta Que me dio fuego Mucho alcohol Prendiste un cucho Speak Pónganse ahí para que Vuelta como una foto Ajá, cambiamos al Dimitrios por este Champion kit Claro Por ahí este se muere menos Está muy grande la vaca Están atacando Y a Pulfer Cuando paré por ahí Me pusieron una catapulta allá arriba, miren. ¡Corre! ¡Lol! ¡Mío! Voy a poner todo el screenshot y voy a poner así. Voy a hacer tag a Dimitri con esa barca. Ok, vamos al otro de arriba, ¿no? Un supply rojo. ¿Dónde están atacando? ¡Oy! ¡Vamos al inicio! ¿Qué se fueron ahí? ¡Lol! ¡Mirad! ¡Ah, no! Es uno que... ¡Es un hombre de la catapulta! ¡Lol! ¡Madre canchona! ¡Matemos al hombre protraidor! ¡Ober, traidor! ¡Topo! ¿Ares se apaga cuando me tiró el agua? ¡Oh, putz! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, el 60 supply! ¡Ah, tomamos supply! ¡60, no! ¡Ah, es que tienen que venir la casa hasta acá abajo! ¡Eh, más bien minando! ¡Están atacando a su supply de la joda! ¿Sí? ¡Vamos por ese supply a ver qué andas! ¡Ah! ¡A la infinita y al más allá! ¡Ah! ¡No, aquí veo uno solo! ¡No solo! 3, 4 No tienen donde correr No se lo entiende ¿Dónde es que se compre el bolsito? En la ciudad Ahora en su plan si no tiene Perfecto Mira como le tira el glace de la vaca Mira como le tira el glace de la vaca Nooo Flotando Enemigos 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 Soy riva en el océano Enemigos Si Cualquier Cualquier Tengo listo Cualquier No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flor! ¡Wolf! ¡Me locas! ¡Fresa! ¡Wolf! ¡Está solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flor! ¡Suscríbete al canal! ¡Flor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flor! 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 Acá, en la pared, en el fuera No, no se parece, no creo que Acá las armaduras las dos son para usar como un diseño nada más i've lost visual acuity I've lost visual acuity He didn't move to ya ¡Muy bien! Sí, éramos dos contra como cuatro Pero viste que el match no están empezando a poner con cero más fácil Eso es lo que yo decía de elegir este cero más peorcho Porque te va a tocar realmente aún más peorcho que debes Así somos peorchosos Estamos volviendo por allá ¡Ay, thanks! ¡Ay, thanks! Debemos ir a eternal battle para saber si podemos agarrar la win keep, la que está en medio Así es como nos veían, ¿no? Están atacando el keep que pasa y el supply A nuestro keep Por the win Con el supply primero, ¿no? Sin para aguantar Así es, sin para aguantar Pero... ... 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 ¡No! ¿Qué pasa? No, no, gracias. Vamos a hacer un saludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que haber alguien acá, por lo menos solo, y que avise, no hay nadie, tómelo y... No te da realmente puntos por reclamarlos en la bandera, y por mantenerlo, sí te va dando puntos a todo el clan, no sé, hay como bonus que te dan. Ahí dice el Lord, de hecho le pregunta, así, ¿qué tiene de especial que lo tenga Miguel? Y ahí te explica. A ver, lo voy a preguntar. Awww, no te imagina nada que no explique. A ver si. Él nace, que es más. El Cristo es de mi hermano de ti mismo, mi primo hermano. Ah, como que tienen los... Research. Cuidar la clan es champion. Si, yo estoy sacando su Research, que yo agarro y lo hago y... Le pongo al Fortress este Le pongo que te de buff Pero pfff Hay que quemarte Y después de venir a terminar Son cañones y todo eso Yo ahorita vengo, voy a la tienda Y puedo hacer de que produzca más supplies Interesante De verdad que el camino está lleno O sea, como que está hecho para que realmente Te quedes en el keep Como si fuera así tu castillo Y ahí lo defiendas Pero cualquiera de cualquier guild Pueden subir los upgrades de acá Porque yo subí Le puse cañones a una guild que no era nuestra Pero hay algo que yo saco Con influencia de nuestro propio plan Que te da bonus Entonces por ejemplo cuando estás acá Te da para correr más rápido Te da buff De más experiencia O que de más supplies Mirá, ahí puse 3 cañones 35 armados Con cañones la red Las más guilds Ah, eso es cierto Vos te ocupabas de darle Todas las asedio De gradear y todo lo que no De facilitarle las cosas Y naturalmente Puedes construir un waypoint Aquí Entonces ya Entonces ya Aparece en este Fortress Si hay un canon Siempre va a haber Alguien adentro de un canon Vamos a esperar Bastante tiempo Y comprar las cosas Estas Se está reseteando el World War Cada día, ¿no? Ya, no sé lo malo Pero cuando dure dos Ahí sí Ahí quiero defender El supply Porque está abajo Y así llegan Las vacas hasta acá Creo que el supply Que alimenta este Es el de arriba O los dos O los dos No estoy seguro Si, ahí viene la vaca Pero fíjate que Abajo hay dos vacas Una va a bajar Y la otra va a suer A ver si es cierto Tiene sentido Porque no hay más Que green gear Y dreaming bay ¿Cómo va a ser para pasar? Ahí ¿Están andando? Esperemos Esperemos a ver Que se la vaca Se te da otra foto He dado el waypoint Sáltalo No, no No, no No, pero fíjate que Llegaron los del aire Yo creo que Llegaron uno Los del norte Todavía no llega el cruce ¿Ves? Las dos se van para abajo Así ¡No, vean! ¡Vamos por el río! ¡Vamos por el río! ¡Vamos por el río! Y lo están atacando Así que Let's do it ¿Quién se queda acá Para tomar la fortress De vuelta? Yo simplemente No, no Cuando lo ¡Ah! No lo reclamamos Claro Lo reclamas Grades ¿Qué hace este? Ok Ya todos sabemos Que alguien tiene Derribada Sala Caños Caños Y bueno Y podemos poner 30 de silver Cada uno Por día ¿Por qué no? No ¿Cómo corre la vaca? No reclamas No reclamas No reclamas No El supply La vaca no se La vaca No reclamas al chancho al chancho muy difícil puedes poner por ejemplo los supplies de los lados aunque no se si sea porque necesitas tenerla pero los supplies les puedes decir que las vacas transporten el doble de cosas compras un látigo para un guardia que te hagan las vacas más rápido puedes poner a Otilac que le ponga el bufo a cada uno así es una consulta al supply que ocupa el guardia mochila al Creek no